¿Cuánto dura la masa o menos Mark? Mark Mark ¿Cuánto dura la masa? No, no, el tuyo ¿Qué dices? 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 Gracias. No, no. Bueno, yo aquí cinco minutos ya. Sí. No, no, nunca sabré. ¡Vamos, Marte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya patada! Si lo hubiera dado, lo tiran al suelo Hace fotos El otro está cagado 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 El otro está cagado